en unas nuevas jornadas de actualización del Instituto de Arqueología y nos van a contar un poco, bueno, los trabajos que está analizando que son súper interesantes y está bueno que todos sepamos en qué consisten. Primero lo que voy a hacer es comentarles quiénes son para los que no las conocen y después les doy el partido de ellas para que ahora lo vivieran. Bueno, por un lado tenemos a María Gabriela Rodríguez que es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en Gestión de Patrimonio Cultural de FADU, Universidad de Buenos Aires también. A su vez es encargada de gestión de colecciones del área de conservación del Instituto de Arqueología. Formó parte del equipo de investigación de la doctora Adriana Calegari con lugar de trabajo en el noroeste de Riojano. Trabajó en gestión de colecciones en el Museo Etnográfico y en tareas de archivística en diferentes instituciones como por ejemplo el AGN, el Museo Etnográfico y el Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires. Después tenemos a María Paula Arfún que es licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Nacional de las Artes y se encuentra finalizando una especialización en Conservación-Restauración en la Universidad Nacional de San Martín. A su vez es encargada de conservación en el área y también se desempeña como JTP en la carrera de grado de conservación-restauración de la Universidad Nacional de las Artes también. Tiene experiencia en conservación y gestión de colecciones antropológicas en el Museo Nacional del Hombre en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Y tenemos a María Florencia Valdetaro que es estudiante avanzada de Arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y también en Conservación-Restauración de Bienes Culturales en la Universidad Nacional de las Artes. Durante el año 2021 es adscrita del área de conservación y se encuentra colaborando en distintas tareas en el área del Instituto. Y el trabajo que van a presentar hoy se llama Conservación y Gestión de Colecciones del Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, chicas, gracias por venir y todos hoy. Vale, gracias Mika por presentarnos con las buenas tardes a todas las personas que vinieron a ver hoy. Primero les queremos agradecer a los organizadores de la Jaya por invitarnos a dar la charla, al espacio que tenemos y a todos. Vamos a empezar la presentación hablando sobre gestión de colecciones y primero vamos a mirar desde el área de conservación y aclarar sobre qué tipo de colecciones nos vamos a referir. Cuando hablamos de gestión de colecciones nos vamos a referir a las que Norma Pérez Reynoso, quien fuera la conservadora del área hasta el año 2021, la llamó colecciones permanentes porque, y abro comillas, pertenecen a los fondos de colecciones del instituto y corresponden a su acervo histórico. Cierro comillas. También son conocidas, siguiendo aquí en Stanford, como Legacy Collections o colecciones de legado. ¿Por qué? Porque son heredadas de un museo u otra institución, porque son más antiguas en términos de sus años de conformación, porque su proveniencia presenta dificultades para ser reconstruida, porque el arqueólogo o la arqueóloga que la conformó suele no estar disponible, en el más literal de los sentidos, puede ser estar fallecido o por estar retirado de la actividad, y que son colecciones que en general quedan relegadas a zonas de depósito. El Instituto de Arqueología es el establecimiento responsable de patrimonio, participa de las funciones de documentar, conservar, estudiar y preservar colecciones, a la vez que las mismas son interpretadas y explicadas. Estas actividades forman parte del proceso de reconocer y afirmar el carácter social, participativo y dinámico del patrimonio cultural, en el que se construye la memoria de manera activa en el presente, siendo esta a su vez particular y cambiante. Vamos a definir a la gestión de colecciones como los métodos prácticos, técnicos, éticos y jurídicos que permiten reunir, organizar, interpretar y preservar las colecciones de museo o de otras entidades. La gestión vela por la conservación de las mismas y por su perenidad en el tiempo. Incluye, además de los objetos materiales en sí mismos, los datos que las acompañan. Pueden ser documentos, fotografías, diarios de campo, etc. La gestión también abarca la manera en que las colecciones apoyan la misión y los objetivos de la institución que las tiene en guarda. Ahora bien, cuando trabajamos con patrimonio, no podemos dejar de dar cuenta el marco legal que lo rodea. Si bien es un tema muy extenso, en este momento de la charla yo solo voy a nombrar algunos detalles de este tema. Las cartas y convenciones de UNESCO y COMOS, por ejemplo, la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico de COMOS, o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de UNESCO. Las leyes nacionales vigentes que ratifican convenciones internacionales, como por ejemplo, la ley nacional 25.568, que aprueba la Convención de San Salvador sobre la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas, o la ley nacional 25.257, que aprueba la Convención Unidroid sobre el tráfico y ilícito de bienes culturales. Y también, por supuesto, nuestra ley nacional 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. A su vez, la gestión de colecciones está conformada por tres elementos que son interdependientes. El registro, la conservación y el acceso. El registro nos permite conocer la cantidad y diversidad de objetos y documentos que custodia la institución. La conservación son las actividades de preservación y conservación, las cuales yo no voy a entrar en detalle, porque Paula se va a referir a ellas en detalle más adelante. Y el acceso son las normas de accesibilidad a las colecciones permanentes. En nuestro caso, esto se refiere al protocolo que diseñamos, en el cual los investigadores nos envían un mail o se acercan a nuestra oficina, solicitando los materiales que quieren consultar y a qué sitios pertenecen. Una vez que nosotros localizamos esos materiales, asignamos un día o varios días, según el investigador o la investigadora los necesite, para que los vean a dar. Este protocolo de acceso, lo que nos permite es tener los materiales listos para el investigador o la investigadora y dedicar el momento y el espacio para asistirlo o asistirla en lo que sea necesario. Las tareas de gestión implican mejorar la documentación de las colecciones arqueológicas a partir de la identificación de los objetos y la actualización y la corrección de los registros de las bases de datos. Remarcamos también la importancia contextual del registro arqueológico que conforma la colección, ya que el registro, al ser un bien único y no replicable, se debe considerar no sólo las características y propiedades materiales de los objetos, sino también el valor científico y el valor cultural de la información que contiene. También resaltamos tanto la importancia del contexto de la historia de los sitios cuyos materiales conforman el acervo, como la identificación de los trabajos publicados, que nos permite una visión más completa de los materiales. Las colecciones están compuestas por objetos materiales de distinto tipo, pueden ser cerámica, lítico, minerales, óseos, etc. Y por la documentación asociada, que es lo que da el contexto de los objetos materiales, pueden ser mapas, fotos, notas del campo, informes. Ahora también, las colecciones contienen información asociada al momento de su presión, y tanto de él o los sujetos que les conforman. Ya que la acción misma de recolectar ciertos objetos dan cuenta de la posición ética, política, ideológica sobre la historia de una región, y también del modo en que la colección misma llega a formar parte del patrimonio de una institución. Ahora vamos a comentarles las actividades de gestión que estamos realizando actualmente sobre una de las colecciones permanentes que tiene el Instituto de Arqueología, que es la colección Mengín. Y primero le vamos a hablar sobre la relevancia. A la colección Mengín se la considera fundadora dentro del Instituto de Arqueología como custodio de patrimonio de carácter permanente. Llega al área de conservación durante el año 2001, donde se empiezan a realizar las primeras tareas de limpieza y de reacondecimiento de los materiales. A su vez, la misma representa el momento en el que la Escuela Histórico-Cultural de Viena se establece como paradigma científico dentro de la arqueología argentina durante los años 50. Y desde su conformación, la colección Mengín ha sido y es en la actualidad una fuente de consulta, dando origen a distintas publicaciones y trabajos de investigación, haciéndole un obvio relevante dentro de la arqueología. La misma está conformada por más de 9.000 objetos, que son materiales líticos, cerámicos, material malacológico, óseo, metales, fósiles, pigmentos y sedimentos que vienen de los trabajos realizados por Mengín en Argentina, en distintas provincias como Chubut, Misiones, Santa Cruz, Córdoba, Salta, Provincia de Buenos Aires y también en otros países como Chile, Paraguay, Venezuela. También está compuesta de documentación asociada, que son los informes y las normas y por material bibliográfico, que es el escrito por el mismo Mengín o por investigadores que siguen trabajando en sitios o con los materiales que fueron reunidos por Mengín. Entonces, en relación a las actividades, lo que estamos haciendo es delinear la historia de vida de la colección, lo que nos permite reconstruir su contexto de formación y su historial de consulta. Para esto, hacemos la recopilación bibliográfica y de la documentación asociada, lo que nos hace tener una colaboración permanente con el área de memoria y archivo del instituto. Acá está. También trabajamos en el registro. Ya que lo único que poseemos son los tres libros de registro originales y un cuaderno que compila esa misma información, estamos trabajando en el diseño e implementación de un sistema de registro que nos permita conocer el número total de objetos y la variedad de materiales que conforman la colección. Y el objetivo es, eventualmente, compilar la información en un sistema digital que nos permita una accesibilidad de los datos de manera más eficaz. En relación a las actividades de conservación, hacemos actividades de monitoreo ambiental de espacios de guarda y actividades de conservación preventiva. En relación al acceso, esto, en relación a las colecciones permanentes, nos pone en colaboración con los equipos de investigación. En el ejemplo, tenemos una ficha que corresponde a la toma de muestras de materiales que hicimos con la doctora Gatriz Ventura. Y también comentarles que, a medida que nosotros vamos recuperando más información sobre la colección y encontramos datos que por ahí completan lo que el investigador o la investigadora necesita, se lo vamos comunicando así cada vez hay más datos y los datos se traspasan a los investigadores. Queríamos también mencionar nuestras actividades de discusión que implican crear material para las redes sociales, participar en la Semana de Ciencia, que eso, si teníamos contacto con los materiales documentales con el área de archivo, en este caso tenemos el contacto con el área de discusión y a su vez decirles lo importante que es para el área de formación de recursos. En este caso, Florencia es ascriptada del área desde el año 2021 y colabora en todas las diferentes tareas que hacemos y ella luego les va a hablar sobre su experiencia. No puedo hablar mal porque está prohibido. Entonces, nuestro objetivo desde el área de conservación y continuando con los valores que promueve el Instituto es consolidar las relaciones entre los distintos saberes, articulando la investigación, la conservación y la gestión, generando un espacio de intercambio dinámico y permitiendo el enriquecimiento, promoción, valorización y preservación de su colección fundacional. Creemos que las actividades propuestas permitirán aumentar la accesibilidad y la posibilidad de generar registros de las colecciones de legado que sean funcionales a la actividad de investigación del Instituto, como así también para su conservación y gestión en el tiempo. Y que el trabajo con colecciones, particularmente aquellas que se encuentran en el área de reserva, aumenta su valor y aporta la información valiosa para la historia de la institución y para las disciplinas involucradas. Este abordaje de colecciones científicas nos conduce a reflexionar y cuestionar también desde nuestra propia disciplina arqueológica acerca del rol que juega en la construcción del patrimonio y en la conformación de los acervos y discursos, observando también dicho proceso dentro del Instituto de Arqueología que es custodio de las colecciones que dan cuenta de la historia disciplinar y que siguen siendo relevantes para las investigaciones científicas en la actualidad. A continuación, Paula va a continuar con las tareas de conservación. Gracias. Por favor. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Gaby y al Comité de TASCAI a programar este encuentro y a todos los invitados y a todos los que nos están acompañando. Para mi parte voy a hablar de la conservación que también me compete y cómo vemos para esta propuesta del día de hoy desde la conservación y la gestión de colecciones, bueno, cómo vemos el trabajo con las colecciones del Instituto. Con la idea de hacer un abordaje interdisciplinario y ver cómo podemos fomentar una comunicación efectiva y colaborativa entre arqueología y conservación. Creo que todos acá entendemos que son dos disciplinas que tienen enfoques y perspectivas diferentes pero que son complementarios y que tenemos objetivos en común como puede ser estudiar, comprender y preservar el patrimonio arqueológico. Entonces, para empezar, ahora me voy a tocar. Para empezar, traje algunas definiciones que quería compartir. Estoy tomando las definiciones del ICOM que entiende a la conservación como todas aquellas medidas o opciones que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. Y como tal, comprende otras tres definiciones que me parece interesante diferenciar que son la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. La conservación preventiva tiene como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas y sus acciones son indirectas, es decir, que actúan sobre el área circundante del bien, sobre su contexto, no de forma directa. Con lo cual no modifican su apariencia ni su estructura ni su materialidad. En cambio, la conservación curativa y la restauración sí son más interventivas. La conservación curativa, a veces también llamada remedial, tiene como objetivo detener procesos dañinos en circunstancias que están generando inestabilidad de los objetos. Pero su objetivo, si bien son acciones directas, su objetivo es lograr la estabilidad. La restauración, en cambio, también son acciones directas, pero tiene un objetivo distinto que es facilitar la lectura, su apreciación, su comprensión, a veces incluso es devolverlo a un estado conocido previo. Entonces, ya hablamos de conservación preventiva, de lo que serían los tratamientos y lo que quedaría para completar un programa de conservación preventiva es la investigación y la documentación que no me voy a detener en estas dos porque, bueno, están muy vinculadas a lo que estuvo desarrollando David en gestión, pero sí mencionar que son cuatro actividades que están íntimamente interrelacionadas y agregar que esto se piensa como un proceso continuo que acompaña la vida de la agricultura, es decir, que la conservación no termina con el tratamiento, sino que implica pensar planes a largo plazo y una gestión en el tiempo de la restauración. Y me quería detener primero en conservación preventiva, que en la actualidad es el foco de la conservación porque de alguna manera se entiende que en términos de costo de justicio es más efectivo prevenir el daño que tratarlo. Entonces, como decía recién, la conservación preventiva se encarga de el contexto que rodea las colecciones. En general, en conservación preventiva más que de bienes individuales hablamos de colecciones. Y entonces, esto se basa en políticas y procedimientos que buscan justamente disminuir el riesgo de pérdida. Y para eso, contenta, evaluaciones en conservación, planificación y gestión de recursos que tienen que ver con recomendaciones que surgen a partir de las evaluaciones de acuerdo a prioridades, de acuerdo a recursos a nivel institucional, a nivel profesional, accesibilidad, los usos de las colecciones, que son consideraciones clave para, bueno, desarrollar estrategias de conservación adecuadas. También el análisis y monitoreo de incondiciones, el control ambiental y los factores que tienen que ver con la manipulación y el acceso. Estos elementos componen o integran lo que Michalski propone como el ciclo de preservación de colecciones. Es esta idea de evaluar, inspeccionar, desarrollar estrategias, planificar y llevar a cabo las mejorías teniendo en cuenta nuevos recursos, nuevos conocimientos y siempre aprovechando los recursos y basado en los objetivos de la institución de acuerdo a las necesidades presentes y futuras. Y por supuesto que esto se integra a las actividades de gestión junto a la documentación, el registro y el acceso. Entonces, primero, para lo que respecta a las evaluaciones y el desarrollo de estrategias, esto requiere de una comprensión de los factores que justamente resultan en daño o pérdida y de qué manera se manifiestan en los líneos culturales. Entonces, para esto, lo que tomamos es una categorización que son los 10 agentes de deterioro, que es un marco bastante pragmático que lo desarrolla el Instituto Canadiense de Conservación, que basado en los principios de la conservación preventiva y la gestión de riesgos establece estas directrices, estos 10 agentes para comprender las amenazas que resultan en un daño, en una pérdida de valor. Y entonces, nos permite desarrollar estrategias para evitar, bloquear, detectar y tratar el daño causado por estos agentes. En relación a dos de los agentes que son los de la relativa incorrecta y temperatura incorrecta y volviendo a la parte metodológica al monitoreo y análisis de condiciones lo que queríamos compartirles también es el monitoreo que estamos haciendo en el Instituto de estas dos condiciones. El objetivo es recopilar información que nos ayuda a establecer valores históricos a los que sabemos que las colecciones están acondicionadas. Entonces, esto nos permite desarrollar estrategias que se adapten a la realidad más que a valores impuestos ideales que sabemos que quizás no se puedan lograr o que no son necesarios lograr. También conocer la eficacia del edificio, las zonas de depósito, los cambios estacionales, es decir, cómo reaccionan estos espacios a esos cambios y, por supuesto, con la idea de establecer estrategias de control a su vida. Para esto usamos un data-lover, que es como el aparato que se ve ahí, que son equipos de medición y almacenamiento de datos que tienen la capacidad de recolectar información de forma periódica y bastante precisa. Entonces, esto nos da mediciones diarias cada 15 minutos que resultan en aproximadamente 3.000 registros mensuales y esto nos permite generar registros para obtener promedios, máximos, mínimos, fluctuaciones y generar gráficos como estos, por ejemplo, la versión de mayo de un poquito y también, por supuesto, que junto con esto contemplamos las variables que nos permiten interpretar esta información, es decir, la actividad en el edificio, el clima de la ciudad, las precipitaciones, cómo todo eso juega para traducirse en el clima que se pone en el grado. Después también para, siguiendo con el tema de preservación preventiva, el tema de sistemas de guarda, de almacenamiento que es una actividad que solemos hacer bastante y, bueno, ahora Flor me va a compartir uno de los casos pero sí adelantar que los almacenamiento también son una herramienta de la conservación preventiva que tiene como objetivo asegurar la protección y facilitar una manipulación de accesos seguros para los niños culturales disminuyendo porque resguardan o disminuyen el impacto de ciertos de los agentes de deterioro que veíamos antes como pueden ser que reducen el ingreso de suciedad o de producción el ingreso de radiación amortiguan vibraciones o movimientos que se generan por ejemplo en los traslados el ingreso en insectos entonces para eso sobre todo cuando estamos utilizando materiales en contacto directo con los bienes patrimoniales se utilizan materiales de calidad de conservación que tienen una serie de requisitos para ser aptos para la conservación como ser inertes es decir que no interactúen ni físicamente infinitamente con esos objetos que sean resistentes al paso del tiempo que den el sostén y el resguardo necesario y fundamentalmente que no sean fuente de riesgos a futuro entonces bueno ya hablé un poco de conservación preventiva y ahora quería mencionar brevemente estos aspectos metodológicos de lo que es los tratamientos sea cual sea su objetivo si es conservación curativa o restauración hablamos de tratamiento de todas formas para esto traje un diagrama de flujo que lo propone Capel para la conservación arqueológica y que me parece que es bastante gráfico porque como lo que veíamos en el ciclo de preservación de Michatsky de alguna manera se ve a la conservación como un proceso que es continuo y que tiene una metodología que contempla también aspectos que exceden a la integridad física o material de los objetos entonces este proceso comienza cuando los objetos llegan a la área de conservación sea por consultas de los equipos o porque es un material de nuestras colecciones que se está tratando por necesidades del objeto o una decisión del área y entonces se comienza por una caracterización y un registro extractivo del objeto que contempla la documentación y registro un análisis un diagnóstico del estado de conservación y este cuarto punto que me parecía el más interesante porque es establecer junto con el custodio que puede ser la institución un equipo o un investigador establecer cuál es la función o el rol deseado y por ejemplo hay otra autora que lo llama el estado ideal entonces eso nos lleva a plantear el objetivo el alcance el nivel y la intervención y entonces nos preguntamos por qué para qué o para quiénes más que cómo o qué hacer y bueno entonces esto nos lleva a una comprensión integral del objeto y a una valoración porque el objeto no emana un valor en sí mismo sino que nosotros se lo damos y al reconocer esto nos permite bueno desarrollar una propuesta de conservación acorde entonces esta propuesta de conservación esta propuesta de tratamiento también pasa por el custodio y recién ahí es cuando avanzamos con la ejecución de los tratamientos para los tratamientos en sí como ven no es lineal pueden hacerse varios algunos ninguno lo importante sí es reconocer cuáles de todos estos tratamientos se pueden realizar acá tenemos como ejemplo unas limpiezas y estabilizaciones de un textil y de la colección menina es un documento porque como decía Gaby en la composición de las colecciones reconocemos que no son solamente los bienes arqueológicos sino que la documentación también necesita esa conservación en este caso era un documento que estaba dentro de las cajas pero muy estable con sucio entonces se hizo un tratamiento de estabilización para ese objeto y después y después una restauración un remontaje para un material de video de Virginia y bueno que después Floris no me quiero adelantar Floris les va a comentar por último por último por supuesto la fotografía implica un informe final y el embalaje para que pues vuelva a continuar con su ciclo y no quería dejar de mencionar también en general pero en particular cuando hablamos de tratamientos que para garantizar que estas acciones se realicen de forma responsable nuestra actuación sigue una serie de principios que nos establecen distintas cartas y organizaciones internacionales y códigos de ética Gaby mencionó algunos antes en relación al cuerpo legal son un montón hay cartas para diferentes tipos de bienes y desde diferentes enfoques pero lo que quería rescatar es estos criterios que intentamos apuntar a los que tratamos de llegar cuando hacemos una intervención el principal objetivo como decía antes siempre es la estabilización del objeto entonces también es importante apuntar a que cada caso requiere un análisis premio y una respuesta en particular no hay soluciones genéricas entonces por eso hablamos del juicio crítico también el respeto por la expresidad del bien por el paso del tiempo y sus valores asociados la intervención que sea mínima la mínima intervención necesaria que los materiales sean compatibles que no hay en el objeto el ambiente o las personas en lo posible que los tratamientos y los materiales sean reversibles es decir que aseguren la posibilidad de futuros tratamientos a futuro que las intervenciones sean legibles también que se puedan discernir y por último por supuesto siempre acompañados de la documentación y de un buen registro un buen informe con lo realizado antes durante y después de la intervención así como también cualquier complemento que desde otras disciplinas espero que pueda sumar a la ayuda al registro de este tratamiento y bueno hasta acá la observación y el Aespa Flor que nos va a contar de su experiencia bueno buenas tardes a todos y a todas me gustaría en primer término hablar de la interdisciplinariedad y su importancia en particular referido a las disciplinas que estamos tratando hoy arqueología y conservación y restauración ambas disciplinas comparten la intención de preservar el material arqueológico y su información a lo largo del tiempo no solo para futuras investigaciones sino también para el conocimiento del público en general esto también es muy importante en general en tanto patrimonio de la comunidad desde el área de conservación como se mencionó anteriormente en la presentación se contempla un abordaje integral en relación al plan de ejección de los objetos patrimoniales así como también la metodología e intervenciones que pudieran aplicarse esto implica conocer los materiales las técnicas y en el caso particular de los objetos arqueológicos contemplar por ejemplo la posibilidad de futuras líneas de investigación sobre los mismos así como también contribuir a una manipulación segura bueno ahora les voy a comentar me gustaría comentarles un poco mi experiencia en el área intentando estudiantes de ambas carreras y para ello me gustaría compartirles algunas tareas en las que he colaborado y les iré contando brevemente de qué constarán me parece interesante dado que son ejemplos de casos en los cuales se aplican la metodología y los aspectos teóricos de gestión de colecciones y de conservación que respectivamente comentaron ya la ría y Paula en primer término bueno mi primer año de trabajo como escrita fue en 2021 en la pandemia ya de por sí empezamos con un contexto bastante particular la primera actividad muy importante en las instituciones que albergan patrimonio y más aún teniendo en cuenta en este caso en el edificio 25 de mayo desde marzo 2020 nadie había ingresado fue realizar el monitoreo y evaluación de los espacios de guarda de las colecciones cabe destacar que más allá de esta situación excepcional como fue la pandemia esta actividad se realiza de forma periódica la misma se lleva adelante con protocolos que implican el uso de barbijo guantes y guardapolo en todo momento ¿qué implica entonces el monitoreo y la evaluación? el monitoreo implica realizar tareas de limpieza tomar nota de observaciones y fotografiar los diversos espacios de guarda para documentar su estado general y los potenciales riesgos que podamos observar esto se lleva a cabo de manera sistemática contemplando no solo los espacios de guarda más inmediatos a los objetos sino espacios más amplios tales como los pasillos de acceso a las áreas de depósito luego de realizar esta actividad siempre se confecciona con un informe final otra tarea en la cual colaboro es el registro de la colección Mengín que como mencionaban anteriormente las chicas es una de las colecciones de guarda permanente en el instituto la tarea implica la recopilación bibliográfica retomando publicaciones referentes a la colección fotografía de piezas la descripción y el registro de las mismas y ahora me gustaría comentarles dos casos de tratamientos de conservación en vinculación con equipos de investigación del instituto en este caso dentro de las tareas de conservación preventiva tuve la oportunidad de participar en el acondicionamiento de embalaje de restos socios humanos provenientes del trabajo de campo de la doctora Alicia Tapia para ello y retomando lo que mencionó Paula antes en relación a los materiales aptos para la conservación se realizaron soportes o cunas de espuma de polietileno para los restos que así lo precisaban también se realizó el reemplazo de bolsas en caso de ser necesario así como también la confección de una caja de polipropileno corrugado protegiendo y conteniendo algo cubo desde ya fue una actividad más que interesante en el marco de la gestión de colecciones ya que se trata de una materialidad particular que nunca había tenido oportunidad hasta ahora de con la cual trabajar y en este caso fue de mucha importancia también planear el sistema de guarda contemplando la protección del conjunto no solo para el depósito sino también para su traslado y así mismo obviamente facilitando una correcta manipulación vamos con el siguiente caso en vinculación con un equipo del instituto en este caso el equipo de la doctora Virginia Pinot este caso es particular a mi me interesa y nos interesó traerlo en este caso porque tiene que ver con un tratamiento más directo sobre un material previamente yo les había comentado aspectos más específicos referidos a conservación preventiva tales como monitoreo de evaluación y la confección de soportes en el caso que les quiero mencionar ahora trabajamos con una botella histórica como mencioné antes del equipo de la doctora Virginia Pinot ahora mismo le faltaba una parte considerable del cuerpo y estaba fragmentada algunos fragmentos ya se encontraban remontados en una intervención parcial anterior a la pandemia y otros se encontraban separados de la botella teniendo en cuenta ya que hablamos de la importancia de la vinculación y la comunicación entre el área y los equipos de investigación presentaron ciertas necesidades específicas como ser el hecho de remontarla para propiciar una lectura más integral de la misma entonces para ello se realizó una limpieza pruebas de reversibilidad para ajustar las adhesiones anteriores y de remontar en los fragmentos por un adhesivo de calidad de conservación como es el Paraloid B72 en diferentes concentraciones para finalizar me gustaría destacar la importancia de la colaboración entre el área de conservación y las diferentes áreas del instituto no solo para la iniciación de estudiantes y jóvenes profesionales como en el lado de los derechos profesionales obviamente sino como base para un trabajo más colaborativo que implique la labor conjunta entre ellas esto enriquece nuestra labor contribuyendo al objetivo principal que es una mejor preservación de las colecciones y por ende de nuestra historia y nuestra memoria les agradezco mucho por su atención por haber venido gracias a los chicos de la Comisión Organizadora de Tajaria estamos listo muchas gracias chicas interesante abrimos ahora donde preguntas comentarios dudas lo que quieran preguntarle a las chicas super claro ¿qué dificultades o qué inconvenientes en el diálogo con los arqueólogos porque todo el tema de conservación ahora nosotros somos más conscientes de la importancia pero eso nos sucedía en años anteriormente entonces como que también fuimos aprendiendo entonces si si encontrás dificultades o qué tendríamos que no sé si considerar cuando hablamos con ustedes o con la idea de conservación no toca a veces nos falta elementos o formación ahora tú ahora puedes decirlo todo no a mí como como dificultades no lo siento como una dificultad si hay conocimientos que no tengo y que me faltan de lo que es la metodología arqueológica pero yo pregunto todo a las chicas lo que no sé lo consulto me parece interesante el concepto este del rol deseado del estado ideal para compartir o para discutir entre la figura de los investigadores y del conservador porque me parece que es un camino muy simple para establecer criterios entonces nunca hay un tratamiento único el único que se le puede hacer hay un montón de caminos y esto en la comunicación está bueno para determinar hasta dónde por suerte en las experiencias que tuvimos trabajando con los equipos se dio de forma bastante natural yo siempre pregunto cuál es el objetivo de la conservación qué es lo que pretende ese objeto conservado qué es lo que están buscando en particular qué otras líneas de investigación posibles deben hacia ese objeto como para que el tratamiento no obstruya eso sobre todo cuando hablamos de colecciones de investigación por supuesto que el conservador tiene que estar muy consciente de todo eso porque quizás conservas un objeto pero no conservas ese otro conjunto de valores que no son materiales y que necesitas justamente tener en cuenta tras futuro entonces bueno la comunicación es lo principal y después esto un intercambio que uno que uno no sepa lo pueda preguntar y que se generen espacios donde esto sea posible ¿cuáles otras colecciones permanentes tienen en directo? está la de Amalia Cernetti Bóveda después hay una que está catalogada como Honor Patagonia y hay que seguir investigando el espacio de guarda como el sótaro por ejemplo que es un espacio que nos vamos tomando de a poco porque presenta bastante dificultad de conservación pero eso es lo que estaba listado en las listas de el órgano que nosotros recibimos cuando estamos en el sótaro nos ha dado algunas sorpresas también de colecciones así que ahora esas son como el valete estable de las colecciones permanentes yo quería agradecer acá como he dicho antes de más de la disponibilidad de asesorar y de satisfacer publicidades y trabajar para cosas que surgían potencialmente de las colecciones del instituto necesitaba yo asesoramiento hace un año acerca de posible tratamiento de colecciones que se generaban con motivo de trabajo de impacto para prever en el río santa cruz para prever cómo se podía manejar el futuro y las chicas elaboraron un informe básico como para lograr lineamientos que nosotros podíamos ver si se estaban implementando o no así que muchísimas gracias en este momento por la ayuda que trabajamos que se hicieron para el pequeño escobrón no a vos miré yo por tener fe acá me abro un sopichas si por eso hablábamos también de esta colaboración permanente lo interesante que me parece que tiene esta triada es que tenemos una persona que es de afuera del instituto que es de conservación un estudiante formándose en ambas carreras y alguien que es de arqueología en la gestión de patrimonio pero me parece que hace un buen equilibrio entre las porque es cierto si bien todas tenemos vos Paula trataste antes con materiales arqueólicos y yo tengo una formación básica en conservación preventiva se complementa bien esto de charlarlos es como que todo se cruza para que si un dato falta la otra persona completa y flor que se beneficie de esta experiencia de ver los distintos elementos y también las dos cabezas trabajando para que sea algo más integral de saber que no solo desde la investigación en el rey sino también desde la conservación y como mantener el patrimonio así custodiarlo para que siga adelante y ayudar en lo que sea necesario así que no tengan miedo toquen esta puerta hay agreguitas en general se pasan la medida y galletitas en chocolate pero no se come ahí ahí no dentro del área no en el pasillo nos instalamos ya hemos enganchado varios con el tema de galletitas está muy bien pero bueno les agradecemos a ustedes por venir esperemos que les haya gustado lo que preparamos y sepan que estamos abiertas también con las chicas de discusión con los chicos de discusión las chicas de archivo también nos volvieron bastante locos y bueno y ese trabajo va a continuar porque bueno es todo un proceso escribir reconstruir la historia de las predicciones y trabajar con todas las materias así bueno muchas gracias mi pregunta es esta ¿qué posibilidades hay de transferir las experiencias que ustedes están adquiriendo y poniendo en práctica las conexiones permanentes en aquellas que en teoría se llaman en tránsito pero resulta que muchas de nosotros hace 40, 50 años que estamos trabajando en vinculación con el instituto y hay materiales que por ahí hace varias décadas que están en tránsito entonces es como son materiales que están en una situación entre tránsito y permanente pero no sabemos si se van a devolver finalmente a las provincias tampoco saber si la solución es devolver a las provincias por ahí las provincias no están preparadas no tienen gente de conservación no tienen los lugares adecuados para y no tienen curadores hasta el grupo de colecciones entonces mi pregunta es esta ¿en qué veía así como ustedes la atendieron la consulta que les hizo Marejoce esa posibilidad de tener un protocolo para aquellos que tenemos colecciones en tránsito pero que son de varias décadas no son cosas que se juntaron en la campaña en el verano anterior o en la campaña previo sino que tienen décadas de estar coleccionadas entonces ¿qué posibilidades hay de contar con eso? protocolo recomendaciones sugerencias nosotros con Norma hemos improvisado día a día cambiando cajas cambiando bolsas rotulos etcétera yo creo que es mucho más complejo y ustedes están con una experiencia muchísimo más rica de lo que son colecciones que eran en tránsito que terminaron siendo permanentes entonces es una pregunta o propuesta yo creo que hablo con los tres en el sentido que es perfectamente arreplicable la experiencia lo que pasa es que también nosotras hacemos esta separación que también nos la dijo norma esta separación entre las personas en tránsito que son la de los equipos de investigación las permanentes que eran las que están como a cargo del área de conservación y por ejemplo las comparativas que son colecciones óseas es perfectamente arreplicable se puede hablar con el investigador sos vos William el área está abierta para consulta terapia lo que se necesite nosotros seguimos aprendiendo un montón pero también nosotras siempre nos manifestamos con esta cautela de que digamos el investigador es el que tiene el control de la colección en tránsito que se está moviendo ahora si el investigador se acerca y quiere digamos que se reexplique esto en su colección bueno eso es un pedido particular y es perfectamente o sea tanto de gestión literal documentación conservación es total y absolutamente arreplicable con los tiempos que va a llevar pero el objetivo no es o sea nosotros no nos quiere dejar acá si a alguien le interesa bueno si es legal digamos si la provincia no reclama la deducción y es legal que quede el instituto como custodia si es perfectamente arreplicable pero eso es es decisión de la persona del investigador que tiene claro tiene cargo de los equipos como investigación nosotras ya que estamos a disposición para quienes necesiten la conservación lo que no hacemos es invadir ni no ni no 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 pero se ha trabajado en devoluciones hemos hecho algunas devoluciones en donde ese material pasó por las mismas instancias de control de registro de devolución se generó un protocolo y la definición ya vale a través de la documentación es decir las notas en donde la persona que lo retira lo recibe y nosotras generamos una copia entonces toda la parte de gestión incluso para este tipo de colecciones está armada y se aplica para la idea también lo estoy pensando en el vínculo que puede tener con la repositoria porque en la repositoria la idea no es solamente tener producción de publicaciones sino poner datos primarios que bueno es mandatorio en realidad para la ley del sistema de repositoria nacional que se perdió a citar y eso implica también documentación como puede ser registros plantas libretas de campo etcétera etcétera que es la documentación que ustedes llaman asociada y que en el fondo se podría canalizar de hecho su guía en Córdoba que está subiendo plantas perfiles cosas que son digamos notas de campo ¿no? punto con fotos de las excavaciones etcétera en el repositorio nuestro ya hay espacios para eso entonces en la medida que los proyectos estuvieran dispuestos a compartir eso porque esa es la clave y no tomarlo como algo personal que es una propiedad que lo vean o que se devuelven o que quedan en guardia acá eso se podría ir subiendo a repositorio si esa visión es pragmática no tiene que ver con la cualidad o un valor especial de las colecciones que son en tránsito si son permanentes es más que nada porque las permanentes están en cuidado del instituto el repositorio tendría que estar en cuidado de los equipos entonces bueno ahí cada equipo decide lo que lo que pretende hacer con esa colección y el repositorio también está en nuestra mente en su formato de sistema de registro y nunca pensamos para el repositorio para que estuvieran a disposición de quien quiera usar los que pueden ser ustedes mismas que quieren subir más de comunicación de las colecciones permanentes o cualquier proyecto que quiera compartir y de eso lo puede subir como lo están subiendo en Córdoba hoy en día de excavaciones que están haciendo en este momento de hecho es una de nuestras metas no hay que esperar a no estar más acá a eso lo voy a todo lo voy a llegar por eso también es como la colección de prueba para todas estas cosas estamos armando los protocolos de registro para que puedan eventualmente subirse a un repositor de registro ya le estamos pensando así sí de pensar en esta gestión en el tiempo de todas las colecciones no solamente las permanentes sino de todas cuando se devuelvan a las provincias o que pasen a otro investigador que ese ciclo que esa historia de vida se pueda recuperar que se pueda implementar ¿Alguien no habrá duda? ¿Pregunta? ¿Cómo estáis? ¿No hay que tocar el capo? No 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 No